Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial informativo de Central Programas. Hoy vamos a ver cómo se conecta el iPad al iTunes por la primera vez. Primero procedemos a prenderlo. Vamos aquí, lo prendemos, esperamos un segundo. Nos aparece el globo de Apple, esperamos. Es una versión de 32 GB. Listo, parece que tenemos que conectarlo al iTunes con el cable, un segundo. Listo. Perfecto. Tuve que actualizar mi cuenta de iTunes a la versión 9.1. Es la versión que se debe de tener para poder utilizar el iPad, sino no se va a poder utilizar. Veamos lo que dice. Lego Standard, Register Your iPad. Vamos a continuar. Le damos a aceptar las condiciones. Continuar. Un segundo. Aquí ya nos aparece la entrada, escribimos el password. Perfecto, le damos a continuar. Aparece la cuenta. Déjenme para que no vean mi contraseña. Ustedes escriben sus datos. Aceptar. Listo. Ya estamos adentro. Vamos a continuar. Ya parece que estamos listos. Vamos a continuar. Aquí vemos el nombre que vamos a poner. Perfecto. Vamos a continuar. Podemos ver que la interfaz es la misma que en el iPhone y que el iPod Touch es lo mismo que tener un iPod Touch. Vamos a ver la interfaz aquí adentro. Entendemos. El mensaje de bienvenida. Seguimos podemos ver que todavía no tiene nada adentro como es nuevo. Este es lo mismo en el slide. O sea, no había puesto nada, la verdad. No hemos conseguido la aplicación ni aun, pero los próximos días los pondremos en Central Programa. Podemos ver que hace la misma interfaz. Donde dice los mismos datos. Tiene la misma información que podemos ver. Las mismas configuraciones. Lo que sí podemos ver. La tercera caja. Es que tiene unas opciones nuevas. O sea, como podemos ver cuando conectamos el iPad que se prende automáticamente. Se cinquean las fotos y la música a un convertidor de video para video de mejor calidad. Este, para manejar la música más rápidamente. Este, pero es básicamente lo mismo. No es nada difícil. Este, la semana pasada antes estuvimos, cuando hicimos el review del iPhone 3GS. Pudimos ver que era casi lo mismo que el iPad. Y este, como vemos en el menú de arriba tenemos los libros. Que esta es una de las version, por ejemplo, que a mi personalmente más me gusta. Porque cuando compramos los libros. Que este, lo podemos ver ahí. Tenemos lo mismo. La música, la aplicación, la película. Las emisoras y las fotos. Este, eso es todo. Y otro pequeño anuncio es que la semana que viene. Estaremos diciendo las instrucciones. Este, ya que en el próximo mes de junio. Este, centralprogramas.com estará regalando dos iPad. Este, las instrucciones se las daremos en el próximo video. Y, centralprogramas estará regalando dos iPad. A sus usuarios por este, su lealtad. Este, para que la disfruten. Que ya, gracias a Dios, ya llegó a Europa. Y, podemos ver la noticia aquí en centralprogramas. Centralprogramas.com Descarga todo lo que esta de moda.